Adela Noriega fue una de las actrices más importantes en la televisión mexicana, quien abandonó el medio hace más de 15 años, sin embargo, reportan que la artista podría regresar al mundo del entretenimiento una vez más. Es poco lo que se sabe en la actualidad respecto a Adela Noriega, pues incluso el año pasado se reveló una foto de cómo lucía en la actualidad, lo que generó mucha intriga entre los fanáticos que extrañan saber de la famosa. De acuerdo con la periodista argentina Inés Moreno, la protagonista de Quinceañera se está preparando para su regreso a la televisión. Esto lo reveló en su programa de YouTube, donde compartió varios detalles del rumor. Aseguran que Adela Noriega podría regresar al mundo de la actuación muy pronto, acuerdo con lo que señala la periodista argentina Inés Moreno. Esta noticia, de ser real, sería uno de los regresos más importantes en la actualidad, pues la actriz fue todo un ícono. Adela destacó en el pasado por sus importantes papeles en diversas novelas, pero dejó a un lado su gran éxito y la fama al retirarse del ojo público de manera de misteriosa. Es tampoco lo que se sabe de ella que hay gente que aseguraba que la famosa era madre de peso pluma, noticia que ha sido desmentida en el pasado. Moreno asegura que Noriega se encuentra actualmente en conversaciones para un nuevo proyecto televisivo, el cual sin embargo, no sería de la mano de Televisa, si no es la plataforma de streaming, Netflix. ¿Saben quién que regresa? Está preparando, ya es casi un hecho su regreso a través de una serie de Netflix, regresa a las pantallas. Adela Noriega, ya están haciendo los castings para completar el elenco, obviamente está encabezado por Adela Noriega, contó la periodista, con lo que llenó de emoción al público. Hasta el momento, no se han mencionado los detalles respecto al resto del elenco que participaría junto con la famosa o siquiera el nombre del mismo. Ni siquiera se sabe si será una producción latinoamericana o específicamente de México. Desde el 2008, los fanáticos de Adela Noriega han esperado con ansias el regreso de la famosa a la televisión, pues su último papel fue en la telenovela Fuego en la Sangre.